La mañana de este jueves sufrió un accidente el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El helicóptero cayó de lleno contra el suelo, explotando de inmediato y muriendo cinco tripulantes. Eran dos capitanes, dos elementos del Grupo de Operaciones Especiales Gópez y viajaba el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Aquí el momento exacto de la caída de la aeronave, que va claramente en picada contra el piso y al contacto explota. El impacto fue brutal y de inmediato sobrevino el incendio. Se presume que las cinco personas murieron de inmediato. Al estar siendo consumido por el fuego el helicóptero, se detonaron proyectiles de arma de fuego. Esto debido a que los elementos que le acompañaban al secretario y a los dos capitanes, llevaban sus armas de cargo. Incluso elementos del cuerpo de bomberos corrieron peligro, ya que cuando estaban sofocando el incendio, las municiones empezaron a explotar, tal y como se escucha en este video. Informó Alejandro González Muñoz.